Música Se propuso optimizar los recursos del Fondo para el Desarrollo de los Municipios en el 2012 y con total éxito se desarrolló la tradicional tómbola navideña organizada por el DIF Hidalgo. Hola, qué gusto saludarle y darle la bienvenida a este espacio informativo Síntesis Hidalgo Televisión. Estamos iniciando el último mes del 2011 y el día de hoy, jueves 1 de diciembre, esta es la información. Optimizar los recursos del Fondo de Desarrollo de los Municipios se propuso hoy en el Congreso local. El diputado Arturo Aparicio Barrios del Partido del Trabajo propuso una estrategia para un mejor uso de los recursos económicos del Fondo para el Desarrollo de los Municipios de Hidalgo dentro del presupuesto de egresos del 2012. El legislador petista explicó que con esa medida se busca acabar con el mal manejo de los recursos económicos para obra social en los municipios. La propuesta también busca acabar con la discrecionalidad en el reparto de los mismos. El Fondo para el Desarrollo Municipal 2012 debe ser canalizado a municipios con mayor tasa de desempleo abierto, agregó el legislador. Pero tenemos el gran problema de que hay municipios intermedios que no les está llegando recursos, porque no son de tan extrema pobreza, pero tampoco son urbanos, marginales. Entonces, esos municipios hay un bloque que también tiene problemas, obviamente, de desempleo, de infraestructura, y ahí estamos planteando un fondo especial para ellos. El alcance de esa propuesta pretende que esos recursos sean canalizados a acciones de infraestructura básica y urbana, mejoramiento de vivienda, desarrollo social y económico, así como apoyo a los programas federales de vivienda. Con información de Jaime Arenalde e imágenes de Flor Martínez, para Síntesis Hidalgo informó Georgina Obregón. Con total éxito se desarrolló la tradicional tómbola navideña organizada por el sistema DIF Hidalgo, en la que se recaudaron más de 700 mil pesos. La tómbola navideña que este jueves puso en práctica el DIF estatal recaudó casi 750 mil pesos que se destinarán a programas de centros asistenciales como la Casa de la Niña, del Niño y la Casa Cuna. La presidenta del patronato del sistema DIF Hidalgo, Guadalupe Romero, explicó que se rebasó en cuatro mil piezas la meta inicial de colectar cuatro mil obsequios, principalmente aparatos electrodomésticos. El costo de cada boleto para la rifa fue de 150 pesos, mismo que daba derecho a ganar cualquiera de los cinco mil objetos que proporcionó el voluntariado estatal. Con los recursos obtenidos se atenderán instalaciones de luz y de agua en los centros asistenciales a cargo del DIF estatal y también se desarrollarán algunos programas sociales. Desde luego que los programas y los proyectos que tenemos en puerta, desde luego que habrán de fortalecer con esto de la tómbola, aunque bueno, nunca serán suficientes los recursos, pero hacemos nuestro mayor esfuerzo y sobre todo el compromiso de trabajar todos los días para las familias hidalguenses. Primero que nada no están nuestros centros asistenciales, para nosotros es fundamental que nuestros niños y nuestras niñas que están en ellos estén bien atendidos. Los centros asistenciales yo he dicho que es como la casa de uno, que diario hay que estar cuidándola, hay que estar viendo si hace falta que se pinte, si hubo problemas en las instalaciones de la luz, del agua, y bueno, desde luego que tenemos que estar al pendiente de eso. Aunque cada centro asistencial tiene un presupuesto fijo, pero siempre salen necesidades. Con información de Tania Monroy e imágenes de Flor Martínez, para Síntesis Hidalgo informó Georgina Obregón. Hasta aquí las noticias. Les recuerdo que esto solo es un extracto de lo que encontrará el día de mañana en la versión impresa de nuestro diario. Mi nombre es Jorge Vargas y esto fue el resumen informativo de Síntesis Hidalgo.